Miren, nuestros amigos de Amán, que son amigazos de este espacio, siempre hacen un esfuerzo por seguir ayudando a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Sin embargo, también, además del esfuerzo que es esta gran fundación, también hay muchas familias que se suman, que quieren aportar y que nos ponen la muestra para nosotros también poner nuestro granito de arena. Es el caso de la familia Molina Villalobos y en especial de Mi Ángeles Molina Villalobos, a quien le agradezco tanto su presencia, que trae una idea padrísima desde hace ya 14 años. Así es, muchas gracias Alex, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, ya 14 años de esta carrera tan importante, tan consolidada y que ayuda tanto a los niños con cáncer. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos de ya permanecer tantos años en el gusto y en el cariño de la gente. La verdad es que Corre con Alma ya se ha convertido en una carrera tradición de Morelia y ahora estamos celebrando ya los 14 años, donde esperamos verlos a todos ustedes celebrar con nosotros. ¿Cuándo es esta carrera? Es el domingo 25 de febrero, a escasos ya 10 días, en el Estadio Venustiano Carranza. Como ustedes saben, tenemos nuestro punto de salida y meta ahí a las 7 de la mañana para iniciar con las tres distancias, que son 21 kilómetros, 10 y 5. Ándele, mira, o sea que estamos perfectamente a tiempo para inscribirnos, ahí estamos viendo el póster oficial de esta carrera. Corre con Alma en beneficio de los niños de Amán, además en un marco precioso, que bueno, si de por sí nuestra ciudad es hermosa, a esa hora de la mañana uno se inspira para correr, mi ángel. Sí, la verdad es que sí, ustedes saben que el clima siempre está muy bonito y aparte es un evento muy familiar en el que pueden participar también los pequeños de los 3 a los 12 años. Como ustedes saben, al terminar las tres distancias largas, ahí dentro de la pista del Estadio Venustiano, es que los pequeñitos comienzan a correr desde 50 metros hasta 400, entonces podemos participar todos, el chiste es poder ayudar. Qué maravilla, o sea que primero corren los grandes, los papás, ¿no? Por todo el acueducto y estas locaciones tan preciosas de nuestra ciudad y al terminar los chiquillos dentro del Venustiano. Sí, así es, ellos no salen a la calle de 3 a 12 años, participan ahí, corren distancias cortas que son de 50, 100, 200, 300 y 400 metros. Mira, uno de los regalos que nos traemos los corredores, bueno, pues es precisamente la oportunidad de aportar nuestro granito de arena, sin embargo también hay otros regalos materiales que uno se lleva como, digamos, souvenir, como recuerdo de esta experiencia. Sí, así es, el kit les incluye lo que es su playera tipo dry fit, el número, el chip para cronometraje electrónico, este año Deportenis también nos integra un vale de 500 pesos para todos los que gusten participar en la carrera, muy bueno, ¿no? La verdad, comprar algo deportivo y pues ustedes saben, durante toda la ruta y en la meta su hidratación y su medalla de participación, también para los pequeños hay su hidratación y su medalla de participación, igual que la de las otras distancias y también se premian en las 5, 10 y 21 kilómetros, hay a los primeros 5 lugares, hay trofeo, hay medalla y algunos obsequios de nuestros patrocinadores y para los pequeñitos que son 5 categorías, también primer, segundo y tercer lugar. Oye, mi alma, pero si recibimos tantos regalos, yo no puedo creer que sea tan accesible, estamos viendo en este momento el póster donde me dices que la inscripción es de tan solo 350 pesos. Así es, y para los niños, los pequeños, 150. ¡Órale! Está muy bien, ¿no? Como cada año está súper accesible. Oye, mi alma, pero por ejemplo, si yo no tengo tanta condición física que le llaman, también puedo inscribirme y caminar despacito. Claro que sí, claro que sí, claro que sí se puede, es una convivencia muy familiar, es una, si algo nos sobra ese día es solidaridad y empatía y lo importante es ayudar y apoyar. Y a lo mejor, te animas, fíjate que mucha gente ha participado así como tú, que dicen, bueno, yo no tengo mucha condición, quiero caminar, quiero ayudar. Y qué crees, hoy en día a la vuelta de 10, 14 años han sido ya grandes corredores y ya andan en muchas, en muchas carreras del país y aún así siguen participando en Corre con Alma por el cariño tan grande que le tienen. Amigos del Bajío, yo los invito a que vengan a conocer Morelia de esta manera, inscribiéndose a la carrera, disfrutando de nuestras locaciones, del cariño de los morelianos y sobre todo aportando, dando ese pedacito de nuestro corazón para ayudar tanto a los niños con cáncer. Porque además, el 100% de lo recaudado, mi Ángeles, va directo a los niños. Así es, eso es importante que lo sepan, que el 100% de lo recaudado va para Centro Amang, Michoacán, para poder que ellos continúen con esta labor tan importante que hacen, ¿no? De poderlos ayudar y sumarse con su tratamiento, ¿no? Eso está bien bonito porque, mira, si tú te llamas Ángeles, yo pienso que todos los que se inscriban se van a convertir también en uno más, ¿no? Porque realmente cada peso que aportamos está muy bien empleado en la ayuda, en las medicinas, en los tratamientos de estos chiquitos que tanto lo necesitan. Así que hazle la invitación a nuestro público a que se inscriban, mi Ángeles. Claro que sí, pues como ustedes saben, su apoyo es muy importante. Este es uno de los eventos más grandes que tenemos en Centro Amang, en el que todos se pueden sumar. Si siempre han tenido las ganas, a lo mejor de hacerlo, hoy es el momento. Los esperamos en Centro Amang. Sor Juan Inés de la Cruz, número 130, para inscribirse o también lo pueden hacer en línea en www.correconalma.com.mx. Acuérdese, la carrera es el domingo 25 de febrero a partir de las 7 de la mañana. Así que tiene, ahora sí que esta semana para inscribirse, no pierda más tiempo, no pierda la oportunidad de gozar de esta experiencia y además saber que estamos ayudando tanto y que nos estamos uniendo a esta familia tan preciosa, la familia Molina Villalobos, para sumarnos a este esfuerzo que hacen cada año y que hacen tanto por el bien de nuestros niños. Gracias, mi Ángeles. Al contrario, gracias a todos ustedes y ahí los esperamos. Ahí vamos a estar. Gracias por venir. Vuelve pronto y vámonos a una pausa. Esto es Giros Michoacán.